En estos momentos de emergencia sanitaria en la que se encuentra la ciudad ante la medida de aislamiento preventivo obligatorio a consecuencia del COVID-19, también son muchas las necesidades de la comunidad quienes a través de videos dan a conocer por la situación que vienen afrontando, pidiendo ayudas a las entidades correspondientes. Es así como habitantes del barrio Villanueva con trapos rojos en puertas y ventanas dan a conocer que estas ayudas aún no llegan a sus viviendas. Debido a la situación que estamos viviendo, nos vemos abocados a pedirle su colaboración, ya que hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno en el barrio Villanueva. Como pueden ver, hay gente de la tercera edad, hay niños que hasta el momento no han recibido ninguna clase de alimento. Entonces le agradecemos la colaboración del gobierno, por favor, que no se olvide del barrio Villanueva, Comuna 3. Se le agradece de todo corazón de que lleguen a estos barrios que son de familias que trabajan del día a día y somos familias vulnerables. Asimismo, los habitantes del barrio El Progreso, Comuna 5 de Barranca Bermeja, también hicieron llegar su petición a la administración distrital. Les estoy mostrando desde acá el barrio, pero he hecho segunda etapa, toda la gente está solicitando lo de las ayudas humanitarias y este es el, las personas que están reclamando las ayudas, porque está la fecha y no han llegado las ayudas humanitarias. Estoy acá mostrando todo el personal, son como de 25 a 30 familias que están solicitando las ayudas. Otro de los sectores que por medio de un video mostraron su preocupación ante la emergencia son los motoristas del transporte fluvial, quienes en estos momentos no han podido adelantar sus labores diarias, pidiendo también que se les tenga en cuenta y puedan recibir estas ayudas. Son más de 30 trabajadores del sector fluvial quienes se encuentran cesantes. Hoy el gremio motorista del sector fluvial de contrafluvial es bastante preocupado por la situación que se nos está presentando. La administración municipal no ha hecho presente con nuestro gremio de transporte fluvial. Como motorista de este sector vemos la preocupación que hemos tenido en la cuarentena, nos hemos mantenido en aislamiento y a nosotros el gobierno municipal y distrital no nos ha tenido en cuenta para dichas ayudas. Hoy queremos mandarle un SOS a toda la comunidad, a la administración, para que nos tenga sin cuenta, ya que padecemos de recursos económicos, nuestra familia no tenemos como comer. Le mandamos este mensaje de corazón, señor alcalde, estamos aislados. Ellos siguen a la espera de que sus súplicas y peticiones sean escuchadas. Ellos siguen a la espera de que sus súplicas.